Hola, ¿cómo están? Soy Denys Rosenthal y no se pierdan esta entrevista aquí en Mi Gente 3.0. Mi niñez huele a mucha resiliencia. En general, yo partí trabajando bien chiquita, entonces partí trabajando como a los 14, 15. Antes de eso, siempre fui una niña muy histriónica, muy extravagante, muy llevada a mis ideas con mucha personalidad y así fui cultivando y forjando también mi propio camino. Denys Rosenthal es una mujer perseverante, soy cantante, compositora, a veces bailo también, me encanta, me gusta actuar. La verdad que siento y creo que la música es una oportunidad y una posibilidad para comunicar un mensaje, para poder habitar los espacios populares generando contenidos sanos, constructivos que inviten al diálogo, a la reflexión, desde lo sencillo, desde lo fácil y así poder depositar semillitas en las almas de los corazones para que luego florezcan y hacer un hermoso y diverso jardín precioso. Así que eso. Bueno, sí, la verdad que Sugar Mommy viene un poco a resignificar el concepto de lo que significa Sugar Mommy, o sea, Sugar Daddy, todo eso está como súper de moda en las redes sociales. Creo que se romantiza mucho el hecho de poder establecer una relación en base a un poder que creo que puede ser riesgoso y puede poner en riesgo nuestra integridad física, emocional, psicológica. Entonces, esta canción viene a hablar un poco acerca de incentivar y de potenciar que cada mujer pueda ser reina de su espacio, poder generar prevención también a través de la independencia económica, emocional y eso pueda poder construirnos a relacionarnos de mejor manera con nuestro entorno, con nuestras relaciones amorosas y así evitar la violencia en el pololeo, la violencia de género y temas mucho más conflictivos. Pero creo que a través del pop, a través de lo plástico, a través de lo fácil, me gusta mucho ir encontrando ese balance y ir pudiendo depositar pequeños mensajitos ahí, adaptándose y camuflándose a todo esto pop y plástico y rosado que me parece interesante también. Bueno, Dana Paula es una artista que admiro muchísimo, la sigo hace un tiempo y nos conocimos haciendo una colaboración en la mitad de la pandemia, entonces nos conocíamos como medio a través de online. Santería era una canción que hicimos junto a Lola Indigo, Danna Paola y luego ahí se estableció una relación amistosa muy bonita, luego de eso estaba el año pasado en Miami componiendo y produciendo esta canción y mientras la estaba escribiendo yo dije ok, o sea, tiene que cantarla Danna Paola, ella también es su propia sugar mommy, o sea, como que tenemos nuestra independencia, tenemos nuestro desafío, eso nos permite también vivir con más libertad, así que le dije Danna, tenemos esta posibilidad, tengo la canción, hagamos que vuelva el pop en Latinoamérica, le encantó la idea, le envié la canción y todo fluyó súper orgánicamente, grabamos el video en México y la verdad el resultado me tiene muy contenta y orgullosa. Exploro muchas corrientes musicales, me gusta mucho llevarme como a los lugares poco comunes o como me gusta mucho explorar dentro de mí, para así también jugar, ir adaptándome también como a los nuevos sonidos y siempre me parece un desafío importante como poder ir desarrollando en mí otras herramientas, otras habilidades para seguir comunicando y construyendo como mi propio lenguaje. El álbum en general, que bueno sale en octubre, así que eso me tiene súper emocionada, habla un poco acerca de cómo ir construyendo en el cotidiano esa capacidad de nosotras mismas de como ser nuestra propia heroína, como conectarnos con nuestro ser superior, espiritual y así ir pudiendo en el cotidiano tomar decisiones o empoderarnos como con lo que respecta a nuestra vida, a salvarnos de situaciones que probablemente nos puedan hacer daño. En el videoclip desarrollamos como también estos multiversos, en todos los vídeos también hay como distintas denise y eso habla un poco acerca de que uno también habita en muchos multiversos por así decirlo, entonces está bien entretenido sí. Creo que varias, la verdad que a través de mi música siempre trato de ser súper honesta porque creo que la honestidad es una puerta directa como hacia la empatía y lo que provoca la empatía que es algo que todos los seres humanos tenemos, solo que muchas veces está inhabilitada, creo que nos hace conectarnos de una manera profunda y para mí es súper importante poder compartir mis procesos y compartir los procesos de las otras personas a través de la música, como generar un vínculo real, una comunidad en donde mi música pueda trascender y ir más allá como de solo ser una música ahí de fondo, sino que forme parte del soundtrack de la vida de la gente. Así que eso, se me olvidó la pregunta oficial, ¿qué era? Ah, mi canción y una canción que efectivamente marcó un antes y un después de mi vida, es Agua Segura. Es una canción que escribí yo en la pieza con una guitarra, estaba muy agobiada, la verdad que muy frustrada, iba como a abandonarlo todo y dije ¿qué me gustaría escuchar hoy día en este momento? Y en media hora salió la canción, fluyó y son como afirmaciones positivas que siempre trato como cuando tengo un mal día de escucharla y como reafirmarme lo importante que es como decir ok, yo puedo, soy suficiente, soy valiente y es como todo un trabajo también constante de introspección, de conocerse, de cultivar el amor propio y siempre evocarnos como a nuestro cuidado de salud mental que creo que es fundamental en los tiempos de hoy. A Beyoncé, me encanta Beyoncé, es como mi diva queen forever. Sugar, sugar, mami, I'm my own. Sugar, mami, mami. Sugar, sugar, mami, I'm my own. Sugar, mami, mami. Sugar, sugar, mami, I'm my own. Sugar, mami, mami. No quiero tu azúcar, I don't need your sugar, daddy. Soy Denise Rosenthal y les invito a que vayan a conocer mi música, que me sigan en mis redes sociales, Denise Rosenthal, con una S, una final, Rosenthal con S y TH. Bye.